Quiero ser millonario Por eso salgo a la calle sin miedo a buscar la plata Plum, 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 plum No me automática y me entiende porque la envidia y lo mata Quiero ser millonario Por eso salgo a la calle sin miedo a buscar la plata Plum, 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 plum No me automática y me entiende porque la envidia y lo mata El millonario no mata El millonario no mata El millonario no mata Oh 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 La realidad 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 Calmate, calmate, calmate Es el Morky Me deja matar Tranquilízate Tranquilízate que después te lo voy explicando poco a poco Levántate Pelo a pelo, compa Ya sabes quien soy yo El Morky Tranquilo, compa, tranquilo Camina, vente Vente para el picato Aquí, aquí Hermano, tranquilo Tranquilo, compa Que no te puedes poner así, hermano Tres tiros en la cara ¿Qué hago yo aquí en esta mierda? ¿Quién es esta casa? Hermano, no te puedo decir ahorita Nos están esperando allá afuera Que nos van a llevar Si tú supieras Quien nos salvó No es que no estamos presos Ni un coño de madre Vas a venir tú a matar Esto es lo último Háblame claro pues Vamos a estar en esta ¿Sí o no? Todo esto se va a matar ¿Lo? ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? Algo ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? ¿Lo sacó? No, hacerlo Este es el famoso cara muerto Si hermano, pero solo preguntadero ¿Cuánto tiempo para llegar a donde vamos a ir? 20 minutos Ahorita no te quiero decir porque ahorita tienes mucha conmoción Ya te vas a quedar loco cuando ya tienes Tengo un dibujo para que no te quede Mariposa, no vas de mayo ¿Qué coño malo? No se lo pensé de este byrno Ese fue el que nos sacó a nosotros de todo este byrno ¿Qué tal noticia? Mariposa, no va de mayo aquí ¿Qué coño malo? ¿Qué coño malo? El hombre ajá chamo y tú me vas a hacer venir para acá para hablar con un pastor ok hermano tú sabes quién es este el que nos sacó de todo este pedo y que tú estés así con ese poco de bala mira como estás aquí bien ya es otra rutina estamos en la calle para parecer como yo soy antes de nadie hermano este fue el que nos sacó de todo este pedo ¿qué pasa hermano? ¿qué pasa? ¿qué pasa? yo hice mi trabajo yo hice mi trabajo chavales ¿qué pasa hermano? este fue el tipo que mató a mi jeva pero lo mataron fue de la cárcel eso no tiene nada que ver hermano yo hice mi trabajo para hablarte claro yo hice mi trabajo si no hubiese podido editar la revista pero no estaba ahí pues ¿qué pasa hermano? aquí vamos a trabajar de real hermano yo no sabía que tú ibas a traer esta espana ¿qué pasa? yo no fue llave nada tranquilo aquí vamos a traer el dinero aquí vamos a hablar de lo que pasó pasó ya vamos a ver a la pendeja de aquí mira hermano ya está bueno vamos a madurar un poquito tú estás aquí tú me vas a pagar mi libertad más nada tu libertad más nada aquí estás eso mismo es que tú crees que se hizo así nada más por gratignán por lo que sea no, 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 quédate el huevo y quítate esa pinta ya ya saliste de prisión da gracia no jodas aquí estamos aquí afuera todos el que te manda soy yo ¿entiendes? y si no vuélvete loco más nada tú me ves así ¿verdad? pero coño ¿qué te pasa? vamos a buscar un equilibrio más nada hay una vaina buena chico por aquí muerto te voy a hablar claro tenemos que hacer la casa al puro porque es el que nos hizo todo este beta yo no sé no sé dónde está ahora ya no sé mira lo único que sé hay otro escenario pues ya se le sembró el que quiera seguir esa cuestión esto es como un supermercado mi hermano el que quiera carne lleva carne el que quiera llevar huevo lleva huevo el que quiera llevar lo que sea no chavo tenga una locura vámonos pues vamos a ir preparándolo usted dice que lo que yo voy a trabajar con ustedes hermano vamos a ir allá ya tenemos yo tengo las herramientas allá también para que ustedes digan mira amiguitos mira vamos a trabajar juntos si o no cuando tú me dices compa ya lo dijo lo amo lo amo compa repiérselo muchachos a ver que les gusta yo lo pienso bueno bueno yo lo hago por la calle y ya no lo hago yo lo hago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Ami! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Manu una pregunta que hacía tú ahí en el banco, ayer cuando pegamos, que hacía ahí? Yo estoy limpiando con la gerente, porque es que tú le dices el tremendo dato. Claro, o sea, aquí hay casualidad que ustedes llegaron ahí y me decían, yo me iba. Casualidad, mera casualidad. A ver cómo funcionan ustedes, coño. Hubo una falla grande. Ese muchacho estaba nojo, claro que es normal que... Mira. Sí, sí, sí. Tiro, una falla grande, primero que hablamos. Yo no sé qué vamos a hacer conciencia. No, se echamos de una escama. Se murió. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No, no, no. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cada quien está en paz a estas cuestiones. Siempre está en concepto. Mira, es que sabe cómo moverme. Está pendiente y de cualquier huevona lanza un tiro. De cualquier huevona. Mira, ahorita no se vuelvan locos con esto. Deja, por allá, por allá, por allá. Tranquilo, con calma, busquen equilibrio. ¿Dónde lo pusimos? Ya me estábamos, ¿cómo se van a meter para este pedrero sin zapatos? Este por lo menos ya tiene pieza mejor. Mira, escucha, ¿cuándo lo pusimos a lo que me comentaste de arriba de la montaña? Vamos a algerir que este desayuno. A ver, porque ese es el almuerzo. Vamos a desayunar, vamos a ver, vamos a ver dónde lo invertimos. No es gastarlo por gastarlo. Gracias a Dios, ustedes no tienen esas adicciones, exceso de alcohol, vaina. Jeje. Jeje. Dile, hermano, estamos hablando. Mira, lo que es para la próxima nos montan en un árbol, ¿oíste? Un árbol no, es un palo. Ah, yo no vuelo perico, yo vuelo viciante. ¡Risco! No, güey, que me vaya bien. No, 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 no. Tengo una iglesia, y no, 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 no. ¡Arriba! Papá, no te lo pierdas, la nueva serie Somos Ladrones, desde Puerto Cabello, papá. ¡Plo, plo, plo, plo! Vamos a agarrar tu cámara, la soporta venga jodida. No me interesa. No pudiste, ¿verdad? Claro, por mí, señor. Yo voy a dejar aquí. ¡Rápido! ¡Lavando, lavando! ¡Dale!